Yo creo que la palabra clave aquí para entender de qué estamos hablando es impunidad, porque si nosotros hacemos referencia a amnistía, a indulto, a despresurizar el sistema penitenciario, que sin duda lo requiere, a racionalizar el uso de prisión preventiva, que sin duda es necesario, pues sí, pero tenemos que ver en qué realidad social se inserta este discurso. Y la realidad social que impera en estas áreas, en esos temas, es de una gran impunidad. No lo digo yo, lo dice el INEGI. Los estudios de la llamada cifra negra, que es la diferencia entre delitos cometidos y delitos registrados y efectivamente perseguidos, investigados, procesados y sentenciados por el aparato de justicia, es impresionante, al grado de que estamos en un 99%. Entonces, ¿por qué pongo este tema en la mesa y lo pongo a tu consideración, Mario Luis, y a la consideración de tu auditorio? Porque si uno dice, a ver, el 99% de delitos que se cometen en México no se castigan, la pregunta racional sería, oye, ¿y en este contexto el tema importante es la amnistía?